Bebes, ¿cómo les parece que hace unos días me fui para la zona cafetera, mi amor, y por allá me encontré a Luisito Muñoz, cantante popular. ¿Te lo encontraste o lo buscaste? Ay, yo lo busqué. ¡Ay, es Pereira! ¡Amo Pereira! ¡Exacto, mi amor! Nos trajiste algo. ¿Cómo vive? ¿Con quién vive? Me revolqué en una pesebrera. Ay, mira, se me cayó esa larete que él me regaló bici. ¡Gordo! Esas baratijas que vos me das, gordo, qué horror. Mejor dicho, yo busco el larete porque acá todos se lo roban mientras ustedes se disfrutan la casa de Luisito Muñoz en la zona cafetera. Vine a la zona cafetera a visitar a mi familia y, por supuesto, a visitar también a los cantantes populares que rodean mi entorno. Esta vez, Luisito Muñoz me le vine hasta su casa para que me enseñara cómo vive él. Recuerden que él es un hombre casi eternamente soltero. Vamos a ver si está novia o no, cómo duerme, con quién duerme. ¡Buenas! ¡Ay! ¡Qué estabilidad! Yo es que usted ya repone. Usted es el corresponsal de la zona cafetera. Yo soy el corresponsal de la zona cafetera de la red, que no es lo mismo. Un de bienvenidos, bienvenidos a mi casa. Te cuento un poquito de lo que es esta casa. Una casa que yo compré el lote. Primero hice la piscinita, la cancha, que me gusta mucho compartir con los amigos, invitar a hogar fútbol. Y ya esto lo he ido haciendo con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Gordo, o sea, ¿quién te ayuda a decorar? O sea, vos vivís solo, ¿fue tú misma chica? Ella me ha ayudado, sí, me ayudaba. No, lo sé, solamente sabes tener ese talento para conseguir la vaina. O sea, que vos ni este elefante, no. Su merced es simplemente el tarjetazo. Sí, no, fuimos a un almacén de unos amigos, ella escogió todo lo que fueron muebles. ¿Y por qué vidrio te encarnó? Yo sería feliz haciendo cosas acá. Sí. Obvio. Ahí encima, ok. Obvio, por favor, imagínese. Tengo una mente de usted, pero brava. No, bueno, y con la tuya de puerca, vos, son atrevidos. Y yo. ¿El amor a los caballos siempre fue toda la vida o eso le vino gustando con el tiempo? Yo de niño, pues, andaba mucho con mis tíos. Se despertó Don Elkin, el de los caballeros de la calle. Le voy a regalar esta yegua para que te suelezca un animal chévere, mansita, bacana. Me la traje y le cogió un amor infinito a los caballos. ¿Pero vos montas un caballo alto o montas un caballo medio pony? A mí me gustan grandes. Ahí dominadas. Le encanta dominar a la yegua. Aquí hay un comedor bastante amplio. Y yo siento que el comedor es como para una visita larga, mi amor. O sea, es cuando tú, tu chica, cuando viene tu hijo y ya. Mi familia me visita mucho. De hecho, ellos están en Cali, pero cuando cualquier fecha especial y todo eso, ellos saben que yo los espero acá con los brazos abiertos siempre y que esto es de ellos también. ¡Ay, mira esta belleza! ¿Qué tal, Bea? No, oye, devoto de la Virgen de Guadalupe. Soy devoto a la Virgen y, bueno, a la Virgen de Guadalupe. Y tengo mis creencias, ¿no? Desde niño siempre he sido muy católico. ¿Qué es este baño, amor? ¿Cómo así que dos puertas? Cuando le entra la oficial, por la otra saca a la no oficial. Pues acá, pues hagas algo y, bueno, metido por la ventana. ¿Por el balcón? Por el balcón. Mira, el producto para el pelo. Huele exquisito. Basecita. Basecita. Cositas básicas. La cuchilla va a afeitar. ¿Por qué dos? Una para arriba y otra para abajo. Sí, hay que tener falta otra. ¡Ay, ¿y dónde la otra? A la axila. ¡Oh, Dios mío! Ay, divino, mi amor. Usted es tan espectacular. Mira, mira. Entonces, hagamos ese cambiscambeo de él. Entramos al baño y salimos. Entramos, sí. Mi baño. Salgo acá. Mentira, venga. Lo bañamos. Acá está el... Sí, y aquí el walk-in closet. Mira el canasto de la ropa sucia. Ropa sucia, ropa sucia. Vea, eso no, ahí yo no voy a meter la mano. No, 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 no. Mejor que no la meta, amigo. No, quedo embarazado. Carteritas. Siempre te veo con carteritas, ¿de acuerdo? Yo siempre te veo con carteritas. ¿Qué cargas acá? La gafa, la billetera. Sí, yo las cambio. Son carteritas que... Mira, el chiquete, la cuchara, porque de pronto para la compota. Mírame aquí el coso para los labios, para lubricar él. ¿Eso es de show? De show, sí. ¿Eso es tu color favorito? ¿Te gusta mucho el dorado? Me gusta el dorado. Los colores favoritos míos es el necdo. Combinado. Combinado. Mire, pero el saco dorado. Sí, güey. Mi amor, me ha puesto ya unos trapitos. Yo nunca he ido al carnaval. No de lo que te perdés. Mira este espectáculo. Tienes una vista linda desde tu habitación. Y ya nos tienen lista la yegua, el potre, yo no sé, no, mi amor. A mí me encanta, me encanta cuando amanece a las seis de la mañana, abro la ventana y veo mis caballos de edad chévere. No tengo muchos. ¿Cuántos tienes? Solamente tengo tres. Y tienes piscina y lago, ¿cierto aquí? Acá hay piscinita, hay lago, hay cancha de bútbol también para jugar, con mis amigos. Mi amor, las excéntricas podemos hacer... No, no, normalito, normalito. Normalito. Sí, normalito como todos los que vivimos en Bogotá. Camine, pues, mi amor, y me voy a hacer el resto porque yo quiero montar caballos. Luisito, yo te cogí este sombrero, yo no sabía si era tuyo o de tu mujer, pero pues algo... Me la hizo la cintica que está así en cinta. Ah, no, mi amor, la que está en cinta es ella, no yo, mi amor. No digas eso. Ay, no digas eso. No me asustes, no me asustes. Vení, esta piscina está espectacular, Luisito. Ay, qué delicia para caminar ahí, chancletear ahí. ¿Caminar? No, porque este pedazo me encanta así como para bolear las piedras, así como una reina que uno le sube así toda la vaina, ¿no? Me encanta. Y ese es el lago que vos me hablás. Sí, ahí tenemos pescado, mojar y cachama. ¿Esa es artificial? No, 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 no. Es natural, ese nace ahí. Ahora vamos a esa vaina que me fascina, mi amor, que se llama pesebrera. Ahí. Ahí está el suyo ya de una, ya está, no, coma, si a mí me da como un poco de temor. Es que yo siento que es más bien respeto. Buenas. Él es buen montador, no me preocupes. Ah, sí, a mí me encanta que me monten gorda ola. ¿Ese que has hecho bien o no? Bueno, ¿y cómo se llama esta belleza? Se llama Florecita. Ella fue la primera. La consentida, sí. ¿Y él? Y él es libertador. Libertador. Caballo, trotón, galopet. Ay, divino. ¿Tú has dos? Ah, sí, sí, sí. Trotones, galopet. Así, sí, sí. Y esta belleza que está acá. Te digo, muchacho loco. Ay, ay. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Te vas a montar? ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos, vamos. ¡Ah, pobre pobre! Ahí lo llevamos, ahí le acabo el pony. ¡Hágale! ¡Un pony! Venga, bueno, yo quiero montarme en el tuyo. No, pero usted puede ir Rolo o Vargas. No. Pues yo creería que sí. Coge la... ¿Cómo es que es? No, no, no. Sí, coge la rienda. Sí, lo cojo. ¿Y cómo es que se hace andar? Se le pega en el estómago. Uy, no, 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 no. No, de pegar el estómago lo manda al lago. No, por eso no p*** que me arrastre. Esta nota quede divertida. Eso lo da es que la loca es montañera. ¡Ahí! ¡Vamos! ¿Viste? ¡Vamos, Carlitos! ¡Ay, corto, pa' ver, corto! ¡No, juez! ¡No, juez p***! ¡No, parles! ¡Ay, juez p***! Mentiras cortas, yo no te puedo decir que no serías. No, yo me puedo bajar ya. Sí. Hace rato, hijue madre. No, Carlitos. Venga, está vuestica, está vuestica. ¿Cómo es la producción de La Caracol? ¡Me quiere matar! ¡Vargas! Tú se va a montar caballos, mi amor, puse de montar caballos. ¿Cuál amazona? ¡Qué pecado! ¿Cuál amazona? ¿Cuál amazona lo traían al caballo así para el caballo? Y él agarraba él aquí. Cuando uno va a montar caballo y necesita un parafrenero, está en la olla. ¿Estás en la olla? No, normal, citadina, ¿qué es lo que pasa? No, 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 tampoco, pues. ¿De dónde le cogí yo? Porque yo montaba caballito normal, así de río y hágale sin... Ah, y caballo de palo. Pero resulta que cuando una vez hice la nota de Mauricio Vélez, que se sale de la pesebrera, se sale de la yegua, y yo salgo y brinco, y yo me sentía ahí, va a terminar como Clark Kent, Gordon, Imbalien, Imbalien, no bella, sino Imbalien, 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 Imbalien. Dios mío, y yo me moría. ¡Como Christopher Reeve! Como Christopher Reeve. A mí me impresiona, esa gente vive sabroso. Vive muy bien, muy bien. No, casa tan bella, tan bonita, muy bien. Gordon, si tú cantaras en la fiscalía, fueras millonaria. No, mi amor, no tengo nada que ir a cantar allá, para eso deja la gente todo lo que tenemos en el gobierno. A mí sí me parece un poquito un molde de todas las últimas que hemos visto, es como el mismo arquitecto, tal vez, o... No, 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 lo que pasa es que en este momento el estilo, en la arquitectura, es puras cajas. A los arquitectos se les ha dado, porque no hay otra forma, sino cajas, cajas, cajas. Pero igual, la caja para vivir, la caja del hospital, la caja, todo ha perdido el carácter. Pues yo le voy a contar que si usted quiere salir de esa caja, yo tengo al mejor arquitecto. No, te vas a mejorar al lado tuyo, mi amor. Solo contáctenme. Gracias, Mariano. Gracias por valorar. Tengo al segundo mejor, contáctenme. ¡Gracias! ¡Gracias!